La Municipalidad Provincial de Arequipa, a través de la Subgerencia de Juventud, Recreación y Deporte, presenta, Exprésate por el Día Mundial de la Madre Tierra. El Subgerente de Juventud, Recreación y Deporte, Fernando Figueroa, expresa que se realizó con el objetivo de sensibilizar a la población en general, reconociendo que la tierra y sus ecosistemas son nuestro hogar y tenemos la necesidad de promover armonía con la naturaleza y el planeta. En abril del 2009, la Asamblea General de la ONU designó el 22 de abril como el Día Internacional de la Madre Tierra. El Día de la Tierra nos compromete de forma colectiva a promover el cuidado de nuestro planeta que se encuentra amenazado por el cambio climático, la explotación insostenible de los recursos naturales y otros problemas creados por el hombre. Cuando creamos amenazas para nuestro planeta, no solo ponemos en riesgo el único hogar que tenemos, sino incluso nuestra futura supervivencia.